Ha estado pues en el lado independiente Y también en la arena cruzó a la gara Así lo lleva el mismo Caillou con esa tremenda llave Esa variante castigando Creo que Dragón Yesro Está ansioso de entrar a esa lucha Donde vamos que inmediatamente Las guerras de empresas no se dan Con todo y creo que En un momento más vamos a ver la guerra de empresas Que más NGL, Arena GDL Y promoción de victoria A ustedes a quien le van, a que empresa le van Cual es la mejor NGL Promoción de victoria o Arena GDL Ahora si que está bastante difícil Porque anteriormente hemos visto como NGL ha traído nuevos talentos Incluso ha tomado A luchadores que en su momento Llegaron a estar en el consejo Y los socorrió Dándoles la oportunidad para poder estar ahí Este, dejando de lado Vaya, dejando de lado porque está enfocado Para las nuevas generaciones Como su propio, como la propia empresa Lo marca, también tomando en cuenta Que Arena GDL tiene poco tiempo Sin embargo, ha traído Pues grandes luchadores Hacia, ahora si que impulsando en su carrera Y promociones victoria También que Ha tenido bastante Bastante trayectoria Ha tenido su tiempo Más sin embargo Pues no lo sé Yo siento Ojos Danes Ahorita tomando en cuenta Varias cosas Varias cosillas Yo le voy como más hacia NGLL Yo creo que también Yo le voy más Pues sobre la camiseta Arena GDL Creo que Mi camiseta es Arena GDL Creo que Vamos a ver Quien va a ser mejor Sobre Pues sobre los luchadores Que van a presentar En esta lucha Y en este evento Guerra de Empresas Como así lo está llamando Este gran evento Y así vamos Inmediatamente Como ingresa Rey Águila Para enfrentar Al mismo Dragón Yesdro Inmediatamente Como la agilada y habilidad Del mismo Dragón Yesdro Lo lleva con ese enganche El mismo Rey Águila Lo lleva con ese Tremendo Espadas planas Pero creo que No se deja El mismo Rey Águila Tan solo no se deja Este muchacho rápido Tan ágil Así es como Tan solo Dragón Yesdro Así es como Acaba de ser sorprendido Con esa hélice Con ese estilo de tijera Caillou rápidamente Ya con esas tijeras voladoras Para poder Llevarlo de un lado Al otro Del cuadrilátero Tremenda J Slip Que le acaba de dar Disculpa Tremenda Filomena Que le dio Que le conectó En esa parte del cuerpo Ahora si que estamos viendo Como Caillou Del cuerpo Ahora si que estamos viendo Como Caillou Y por parte Del Dragón Yesdro Llegan con esa patada Estilo de compadres Y acaban de sacar A este luchador Y creo que si Lo acaba de sacar A este luchador Como lo acaban de golpear Una y otra vez Impresionante Los castigos Del Dragón Yesdro Y también El mismo Caillou Ahí lo lleva Entre las mismas cuevas Resortea Ahora le ponieron Sancadilla Al mismo Rey Águila Y creo que eso puede terminar Ahora si Lo tienen con ese Estrilo de Cangrejo Creo que Doble castigo Que lo están haciendo El mismo Rey Águila Y ahora si creo que Inmediatamente se ha quedado Solo Y le dice Me rindo Y se rindió Así es Estamos viendo como Se están llevando Esta primera caída Pero espera Espera Tan solo Todavía no se ha acabado Pero es de esperar Como Obelis Acaba de ingresar Al cuadrilátero Creo que no fue Una buena opción Joss Daniels Así es como tan solo Lo está llevando Dragón Yesdro Lo va a llevar Ahí a las cuerdas Para poder castigarlo Para poder Dar con ese Inicio de juego De cuerdas Vemos como Acaba de responder Ahora si Como te dije Fue bastante fácil Hablarlo Pero nada más y menos Dragón Yesdro Tomó la oportunidad La tomó Y contó de tres Aquí comenta María Filomena Que cuando regresa Dragón Yesdro A la Ciudad de México Ah caray Una buena pregunta Incluso Pues La verdad No lo sabemos Ahora si que Sería una pregunta Más acercado a él A nosotros Nos gustaría saber Pero pues Para qué Para qué saber Esas fechas No hay que ser muy chismoso Si creo que si No nada más y menos Ahí vemos como cayó Oh impresionante La agilidad de venida Que está dando Al mismo cayó Ahora si castiga Bien inmediatamente Jugándose entre las cuerdas Es sacado por encima De la tercera cuerdas El mismo Rey Águila Le acaba de dar cuenta Que viene con una hot slip El mismo cayó Listo para volar Listo para despegar Inmediatamente Como lo lleva Creo que Se acaba de equivocar Con ese enganche Que lo lleva Hacia la lona Un pequeño descuido Una Ahora si que Fue un pequeño descuido Tomándolo en cuenta Una vez más Es algo normal Es algo que suele suceder Ahora sigue pasando Aquí que nos están Acompañando Muchísimas gracias Beto Alberto Muchas gracias Saludos Israel También un saludito Desde aquí Desde el estudio Desde la habitación Nos también Está acompañando Fred King Y nos comenta Saludos desde Jalapa Veracruz Buena función Muchísimas gracias Sigue lo que si Inmediatamente Como bien Obeliz Brinca por encima De su oponente El Cayú Gran puente Que estamos viendo Ahí lo lleva Eleva la mente Enganche Que lo lleva Obeliz Toma la ventaja Ahora si Es sacado fuera Al cuadrilátero Entra en una ceja Al cuadrilátero Y creo que Cayú Va a tratar de llevarse Este tremendo raquetazo El mismo Obeliz Ahora si Lo lleva con ese enganche A la lona Y a Obeliz Va a tomar Ese vuelo Tomando Ese tremendo tope Y dice dragón Espérame Espérame Ahora si Que le acaba de poner El stop Le dijo No avances No avances Estamos viendo Como rápidamente Obeliz Estamos escuchando El público Mejor dicho El público Apoyando mucho A Obeliz Así es como inicia Este juego De cuerdas Rápidamente Vas arriba de él Encima del oponente Así es como se van De esquina a esquina Se está preparando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Al parecer se confundió No hubo una perfecta Pues vaya Una perfecta comunicación Y así es como tan solo Lo está llevando Una vez más Al esquinero Dragón Yesdro Tiene la oportunidad Casi lo sacan Del cuadrilátero Obeliz Viene bastante confiado Tan solo Así es como lo recibe Con ese raquetazo Para poder así Tomar altura Dragón Yesdro Dragón Yesdro Llega Con ese gancho Para sacar a Obeliz Del cuadrilátero Ese dragón Yesdro Que ahora luce con todo Para enfrentar Al mismo Rey Águila Parece que Los mejores equipos Están viendo Las agrupaciones En la arena Guajara Y creo que ahora si vemos Que el mismo Rey Águila Está dispuesto A enfrentar Al mismo Dragón Yesdro Es derribado Al mismo Dragón Yesdro Brinca por encima De su oponente Y ahora si Lo sorprende Con ese túnel Brinca por encima La agilidad y habilidad Que está dando Al mismo Rey Águila Este luchador Que arena Guajara Ha representado Muy bien Y ahora si Lo va a llevar Con esa patadita Queda como tendedero En las mismas cuerdas Pero viene Con ese tremendo golpe Para Dragón Yesdro Tremendo oportunidad Que se le presentó Beliz Ahí arriba En el cuadrilátero Así es como vimos El conteo de tres Por parte de Hipócrita Y así es como estamos viendo Rey Águila Está buscando La manera De poder culminarlo Tremendo resorteo Que le acaba de dar No me lo esperaba Uno, dos, tres Y así es como se termina Esta segunda caída Impresionante Lo que acaba de hacer Fuerza GDL Aquí dice María Figueroa Te amo Rey Águila Ahora si Que tenemos admiradores En esta noche Y así es como Estamos continuando Arrancando Con la tercera caída Van uno a uno Vamos a ver Quien se lleva Esa victoria a casa Ahora si que estamos viendo Tremenda combinación Por parte de Obelisk Y Rey Águila Así es como lo están llevando De lado a lado Del cuadrilátero Para poder Llevarlo hasta la lona Y poder prepararlo Y al parecer Aquí se culminan Con esas patadas En estilo de canguro Si creo que sí Un saludo para Simon Guerrero Darko Arti Ramírez Que nos está viendo A través de Lucha Libre Salgo 11 Bienvenido Darko Esperemos verte pronto En la lucha libre En Guadalajara Independientemente Si si Nada más y menos Que la casa Que es su casa La arena Roberto Paz Si 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 Su casa La arena Roberto Paz Estaría súper bien Ver junto con los Strong Brocks El mismo Darko Pero vamos inmediatamente Como el mismo Cayú Está siendo estrangulado La estrangulación Que están haciendo Ambos luchadores Es ilegal Tocar las cuerdas Hacia su oponente Y creo que el hipócrita No está poniendo la tensión De sacar a uno Le dicen que nomás hay uno Cayú se lleva Su tremendo castigo Con ese tremendo lazo Y ahora si Lo dejan sin cabeza Casi casi Al mismo Cayú Y lo lleva Hacia la lona Que lo acaban de estrellar Así es como lo tienen Ahora si que Al parecer Lo van a culminar Vemos como Tremenda combinación Así es como tan solo Lo lleva hasta la lona Joss Daniels Lo llevó hacia la lona Y ahora si Esto está a punto de terminar Y le jala la patita Le dice Al hipócrita Dragón Yedro Esto no ha terminado Falté yo Y creo que Dragón Yedro Quiere terminar muy bien Esa lucha Pero de parte de él Si ahora si que Él quiere llevarse Esa victoria Quiere que sus oponentes Pierdan obviamente Y así es como Están castigando A Obelix Utilizando las cuerdas Ahí lastimándolo También dándole Uno que otro raquetazo Para poder debilitarlo Así es como estamos Yendo como Obelix Está resistiendo Está ahora si Aguantando Golpe tras golpe Lo están chacaleando Para poder llevarlo De esquina a esquina Una vez más Y rápidamente Tremenda combinación Que estamos viendo Estos monstruos Así es como No se lo esperaban El hipócrita Está totalmente Despistado No sabe lo que está viendo Y así es como Lo están agarrando Para poder lastimarle Esa parte del cuerpo Que seguro No va a poder sentarse Unos cuantos días Impresionante Le acaban de agarrar Al mismo Obelix Creo que está quedado Totalmente castigado Hacia el mismo esquineros Pero para Que acaban de lanzar Ahora si que Obelix Está en una situación Bastante crítica Se ve como lo castigaron Buscaron la manera Como hacerle Mil y un cosas Para poder así Hacerlo sufrir Incluso estamos viendo Como rápidamente Ahí El hipócrita No deja ver Está tapando Las cámaras de lucha libre CL11 Tan solo Lo estaban preparando Para darle Con ese Con ese suplex Impresionante Lo que acaban de hacer Creo que Esto pueden ser Los nuevos campeones De tercia De arena GDL Creo que merecen Una oportunidad Si ganan esta misma noche Dragón Yesdro Y también el mismo Cayu Pero ahora si Creo que Obelix Y Rey Agri Se están incorporando Una vez más Sobre esta lucha Donde vemos que Al mismo Cayu Lo están llevando Entre mismas cuerdas Lo van a resortear Entre las cuerdas Y no sé si vaya a recibir En un raquetazo O un candado Por encima de las mismas cuerdas No sé si se ha permitido Para el mismo hipócrita La atención del mismo El mismo El refery hipócrita Vamos a ver Como lo lleva Lo lleva Oh Acaba de esquivar ese golpe Cayu Impresiona Al mismo Rey Águila con esas tijeras Y ahora si Creo que Lo toma ahí Con una tacleada Al mismo Compañero de este luchador Así es como Tan solo estamos viendo Mis estimados Joss Daniels Las acciones Arriba al cuadrilátero Como Dragón Yesdro Y también Cayu Están dominando Allá arriba del cuadrilátero Ahí lo tienen A Obelix Al parecer A Obelix La va a pasar bastante mal Con estos muchachos Lo están preparando La cámara Que no enfoca Ya enfocó Así es como tan solo Se acercan Pues bastante Confiados Estos muchachos Para poder así Iniciar Con ese Juego de cuerdas Así inician Ese juego de cuerdas Impresionante Ahora si acaba De impresionar Ahora si creo que Lo lleva una vez más Al mismo Beliz Dragón Yesdro Es llevado Con esas tijeras Y creo que ahora si Se ha quedado totalmente Solo Al mismo Cayu Y viene volando Así por encima Rey Águila Por encima de esa lucha Por encima De la tercera cuerda Así es como sale volando Así es como da Con esa caída Estamos viendo Como Obelix Al parecer Este Está buscando la manera Espera espera un momento Jos Daniels Cayu Estaba mencionando Algo Que nosotros Ni siquiera podemos escuchar Ahora si que Está Pues vaya Ahora si que está En palabras de ellos Obelix Toma la oportunidad Porque lo tomó Bastante despistado Al muchacho Para poder darle Una patada Poder tenerlo Y llevarlo al cuadrilátero Para poder asfixiarlo Si creo que si Creo que ahora si Estos muchachos Los buenos talentos Y una agilidad Pues una hambre De lucha libre Corre por sus venas La lucha libre Y creo que ahora si La energía que ha venido Ahora si lo va a llevar Encapsulado Al mismo Cayu Y viene El mismo Rey Águila Con ese mortal Hacia atrás Y esto Hasta punto de terminar Uno, dos y tres Y dice El hipócrita Se acabó Tres Ahí se acabó Ahora si que El hipócrita Yo me estaba esperando Que diera el número tres Pero aquí era plan con maña El hipócrita No te preocupes Compañero El hipócrita Estaba contando Bastante lento Tú lo viste Hasta todavía Estuvo así Como que Como que saludando Como que le hizo El símbolo de saludo Y la gente Hasta se disparó Y dijo Ya Terminalo Ya Hasta aquí quedó Si creo que A ver si nos dicen Que a lo mejor Estoy prediciendo Lo que Lo que viene próximamente Me adelanté La predicción Del momento De esta lucha Oye Queremos nada más y menos Pues también Otras condolencias En paz descanso Otra persona Que fue parte importante Creo que uno de los aficionados De Hueso Colorado De la lucha libre En Guadalajara Se llamaba Jun Varela Una gran persona En paz descanse Un gran abrazo Para sus familiares Que pues también fue Parte de Hueso Colorado De la lucha libre Hizo varias canciones En lado independiente De la lucha libre Ok Incluso Por parte de las personas Sus familiares Los seres cercanos Hacia él Esperamos que Pronto se puedan recuperar De la pérdida Tan lamentable Una pérdida Innecesaria Vaya Y pues ahora sí Que esperamos Que se encuentre Descansando en paz Creo que sí Y el show Tiene que continuar Vamos inmediatamente A esta lucha Este resumen Donde veamos Ver a Sexy Chona Enfrentando Al mismo Olimpo Ambos Ambos veníamos Ver como Estaban ansiosos De hambre De ver como Terminaba esta lucha Este gran resumen De Sexy Chona Venía a impresionar Y la agilidad De esta hembra Hembra Que viene dominando Muy bien Al mismo Olimpo Pues se podría decir Hembra con palanca Joss Danes Porque estamos viendo Como un Un exótico Arriba del cuadrilátero Ahora sí que está Luchando contra Olimpo Inicia el conteo Que dice Uno, dos Y dice tres Calma, calma Esta lucha Que están viendo En pantalla Todas las personas Que nos están acompañando Es un breve resumen De los mejores momentos Que se disfrutaron De esta primera lucha Y esta primera lucha Que vimos El enfrentamiento Mano a mano Sexy Chona Entre Olimpo Olimpo llevaba Con esa patada De hot slip Hacia la Sexy Chona Sexy Chona Llevaba Con ese lazo Lo llevaba Hacia el mismo lugar Impresionante Un saludo para Ángel 2000 De Rompen Madre De Tijuana Que nos está viendo A través de lucha Libre Y a gusto Y satisfecho Olimpo Y Sexy Chona Creo que No se que está pasando De seguro Se quedó así Para que contara Ojitos de huevo Se quedó con los ojitos De huevo De seguro Y así es como rápidamente Estamos continuando Con estas acciones Tremandas patadas Voladoras Que da Olimpo Con esa rapidez Con esa agilidad Tan solo No tuvo oportunidad Olimpo Para poder dar Con ese conteo Pero así es como Rápidamente Se quita Sexy Chona Arriba De ahí Y ahora si que Estamos viendo Tremendo Engaiche Con ese Restortear Entre las cuerdas Y estamos Continuando Con más acciones Si con más acciones Ahí la lleva sentadita Raquetazo Que le da Olimpo Para que se entretenga Un poquito La señorita Esquiva el golpe Sexy Chona Tijerazo Que lleva Olimpo Hacia la lona Impresionante Ahora si Sexy Chona El mismo Olimpo Busca la casita Y el conteo de tres Uno Dos Y me espera el tres Porque luego Predisco Lo que viene Ey tu predices El futuro Joss Daniels De seguro Lo más seguro Estuviera super bien Comprar un boleto De lotería Y para que nos dijera Si es el bueno O no Y creo que si Creo que vamos a comprar Para otro día Un boleto de lotería Pero vamos a ver Olimpo Como se avienta Ese mortal Hacia el mismo Sexy Chona Y el conteo de tres Uno Dos Y así va a terminar Inmediatamente Esta siguiente caída Así es Ahora si que estamos viendo Como se llevó Este Esta lucha Joss Daniels Ahora si que En este pequeño instante En este pequeño momento Vamos a pasar Con lo de los saludos Muchísimas gracias Armando Figueroa Que siempre nos acompaña Amara Delgadillo Al mismo Cristian Briones Y pues nada más y menos Muchísimas gracias A las personas Recuerden compartir Dejar su reacción Ya se la saben Sin ustedes Nosotros no somos nada Y pues nada más y menos Ahora si que acabamos de ver Como finalizó Este breve resumen Y nada más y menos Estamos A mitad A mitad De este en vivo En unos instantes más Vamos a iniciar Con otra lucha Y ya por último Ya se la saben En unos cuantos minutos Iniciaríamos también Con la lucha Superestelar Yo creo que si Quiero mandar un saludo A todas las personas Que nos ven Alrededor de la República Mexicana Y que más Que nos están acompañando A través de Lucha Líderes de Legónce Que estamos en vivo Y en directo Desde Facebook Y también que están Compartiendo en todos los grupos Reaccionando sobre este gran evento Que nos acompañan todos ustedes Continuamos todavía Con este gran evento La lucha Superestelar Sobre la guerra de empresas Se va a ver A través de Lucha Líderes de Legónce Comenzamos transmisión En YouTube también En unos momentos más Así es Ahora si que estamos Continuando Rápidamente Mi buen José Daniel Así es como estamos Compartiendo a las cámaras De Lucha Libre De Legónce Ahora si que la arena Prendió las luces Fosforilocas Para poder Dar inicio Con la siguiente lucha Si creo que si Así le damos inicio Con la primera lucha De guerra de empresas Donde vamos Que inmediatamente Ahora si va Ingresando El mismo Magnus Parte de Promociones Victoria Y ahora va ingresando Con la camiseta Bien puesta El mismo Menaza Negro Junior Que ahora viene Con la nueva generación De Lucha Libre Así es Nada más y menos Estamos viendo ahí En las cámaras Así es como rápidamente Están ingresando Los luchadores La afición Bastante contenta Bastante feliz Porque estamos viendo Ahora si Con una lucha de calidad Una lucha de calidad Donde vamos a ver Tres talentos De Lucha Libre Un Magno Que es Perfeccionista De la lucha libre De Strong Strike Un nuevo titán Que es la nueva promesa De la arena Guajara Una menaza negra Junior Que se ha convertido En campeón En su momento De diferentes lugares Y a ver si vemos A un nuevo titán Posando ese campeonato De tercias De la arena Guajara Vamos a iniciar Inmediatamente Ahora si Con la guerra De empresas Preparado A los gladiadores Para esta lucha Así es como Estamos iniciando Arrancando Con esta lucha Mis estimados Joss Daniels Nada más y menos Ahora si Que le está pidiendo La mano Al parecer Hasta estiró Las dos manos Para decir Pero nada más Y menos La educación Así que un saludo De caballeros De caballeros De caballerismo Ayúdanos a compartir A todas las personas Que nos están viendo Y ahora si Vamos a iniciar Esa triple amenazas De lucha De alaridos Donde vamos Que inmediatamente Así vemos Como se van a dar Entre estos tres luchadores Ahora si Diferentes luchadores De diferente empresa Y ahora si Vamos a ver Como ingresa Primero nuevo titán Hacia el mismo Magno Vemos como se lanza Amenaza negra Junior La agilabilidad Creo que la hambre De dar una victoria A su misma empresa Vamos a ver Quien se lleva la victoria Para su misma empresa Ahora si Que estos muchachos Vienen con todo Quieren Pues nada más Y menos Darle Ahora si Con todas las ganas Para poder demostrar Para poder Llegarse esa victoria Y sobre todo Ser dignos De donde vienen Estamos hablando Que ahora si Que estamos Ahora si Que un duelo Una triple amenaza Pero de empresas Nada más y menos A todas las personas Que nos están acompañando Muchísimas gracias Ya se la saben Este evento Se va a transmitir También En nuestro canal De YouTube Y también recuerden Que ya tenemos Instagram Para que nos puedan Seguir Y ahí mismo Estamos subiendo Fotos de calidad Fotos totalmente Exclusivas Que no se ven Aquí en Facebook Y gracias a todas las personas Si quieren sus fotografías De recuerdo Vayan directamente A Instagram Y así vemos Que como Magnos Está ingresando Con golpes Como golpea Al mismo amenaza negra Junior Dice Se acabó Ya viene Magnos Inmediatamente Patada de Filomena Al mismo Magnos Acaba de llevarse Un regalito Por parte De nuevo titán Y amenaza negra Junior Ahora si Que se están Poniendo de acuerdo Amenaza negra Junior Nuevo titán Incluso Claramente Hijos Daniels Estamos hablando Que el evento Se está llevando En la arena GDL Y pues nada Más y menos La gente Obviamente Va a apoyar A nuevo titán Un luchador Que inició Al momento Que se dio Las primeras luchas Aquí en la arena GDL Si creo que si En las primeras luchas De la arena Guajara Y creo que inmediatamente Brinca por encima Amenaza negra Junior Túnel Nuevo titán Ahora si Lo lleva patadas En cascadas Patadas Para que las quiero Jefa Llevándolo El nuevo titán Al mismo Amenaza negra Junior Hacia abajo Pero Magnos No se queda atrás Ahora si Esquiva el golpe Lo lleva ahora si El mismo Magnos Dice Desmucadora Lo lleva ahora si Llevándolo Con rompediamante Tremenda decodificadora Para el mismo Nuevo titán Ahora si Que estamos viendo Magnos Como lo está posicionado Esa espalda Plana Inicia el conteo Pero tan solo Rápidamente Amenaza negra Junior Acaba de finalizar Ese conteo Acaba de interrumpir Mejor dicho Y estamos viendo Como amenaza Amenaza negra Junior Ahí tienen El esquinero A Magnos Para poder darle Uno que otro Raquetazo Así es como El rufián Les está diciendo Que llevan la lucha Totalmente Pues vaya Tal cual Tal cual Jos Danes Porque estamos viendo Un compañerismo Aquí es todos contra todos Todos contra todos Pilomena Que lo acaba de conectar Magnos Ahí le entretiene Ambos luchadores Tiene muy bien Castigando Patadita Para el mismo Amenaza negra Junior Ahí lo lleva Esquiva el golpe Desmucadora Israel Bala Como Magnos Está dando a la perfección Con escalerita al cielo Para el mismo Amenaza negra Junior Ahora si que estamos viendo Como Magnos Acaba de responder Bastante bien El muchacho Tremendo contraataque Que acaba de dar Así es como se está llevando A los dos luchadores De filo Y empieza el conteo Que dice Uno Dos Y casi Número tres Fíjate como el mismo Magnos Se ha llevado Al mismo Nuevo titán Amenaza negra Junior Me recordaba A un Jackie Chan Dominando muy bien Pues a ambos contrincantes La escalerita al cielo Dominando muy bien La desmucadora Moviendo muy bien El TDT Para ambos luchadores Tremendo Tremendo Joss Daniels Ahora si que estamos viendo Como estos luchadores Magnum Como hace unos instantes Lo acabamos de mencionar Está dominando Arriba el cuadrilátero Se está preparando Ahora si que agarra Acaba de agarrar A Magnum Para poder Perdón Acaba de agarrar A nuevo titán Para poder sacarlo Del cuadrilátero Nada más y menos Amenaza negra Junior Está en una situación Bastante crítica El público está aclamando El nombre de Magnum Una y otra vez Y así es como Tan solo amenaza negra Junior Ni siquiera se puede levantar De lo acontecido Hace unos instantes Si creo que si No se la puede levantar Pero brinca por encima Amenaza negra Junior El mismo Magnum Busca ese tremendo túnel Pero impresionantemente Busca la quebradora Tremenda hélice Que acaba de ser El mismo amenaza negra Junior Hacia el mismo Magnum Viene la camiseta Bien puesta De NNN NGLL Nueva generación De lucha libre Y Magnum Se da cuenta De lo sucedido Tremendo enganche Del mismo amenaza negra Junior Tremendo enganche Ahora si que pudo Tomar la oportunidad Y lo hizo bastante bien Así es como amenaza negra Junior Así estamos viendo Sus reflejos Con ese estilo de bombero Que lo está llevando Ahí en medio Del cuadrilátero Tan solo lo lleva Tremendo Tremendo Golpe Que le acaba de conectar Y así es como inicia El conteo Que dice Uno Dos Pero nada Tan solo No Titán Acabe de ingresar Al cuadrilátero Para poder Interrumpir ese conteo Fíjate que en esta lucha De triple amenaza Ambos luchadores Van a tener que Cuidarse las espaldas Porque cualquier momento Ingresa otro luchador Tremendo castigo Ahora si para el mismo Amenaza negra Junior Y el conteo De tres Uno Dos Y nada Es lo que te comentaba Israel Bala Creo que luchadores Tienen que ser muy rápidos Para terminar Sobre esta lucha Porque son tres En una triple amenaza Y en cualquier momento Su oponente se va a levantar Y va a intervenir En esta lucha Y no va a haber Pues una culminación Sobre este gran evento De estas tres marcas Que están presentándose En la arena Guajara Y creo que Promociones Victoria Es la que lleva La ventaja Porque es el que está levantado Pues en pie El mío Magno Ahora si que está Arriba del cuadrilátero Dominando Estamos viendo Esa adrenalina Esas acciones Como lo conecta Con ese codazo Así es como regresa Con ese lazo Lo está preparando Para poder Ahí sentarlo Y nada más y menos Va a iniciar Con este juego De cuerdas Con ese resorteo Aprovechando las cuerdas De una manera Espectacular Y me da también Te vienen los rodillazos Del mío Magno Va a dominar muy bien Patadas en la misma cara Del mismo nuevo titán Y creo que impresionantemente El representante De Promociones Victoria Está haciendo muy bien Las cosas Sobre esta lucha Y se va a llevar la victoria Rápido ¿Qué es lo que está sucediendo? Está tocando cuerdas Está tocando cuerdas Coslanes Yo en un instante Me emocioné Dije Esto ya Es para Magnum Pero nada Alcanzó a tocar cuerdas Acaba de tocar cuerdas Y ahora si vamos a ver Quien se lleva a la clasificación De esta Esta empresa Y vamos a ver Que Magnum Está dominando El representante De Promociones Victoria El representante Del nuevo titán Que es Arena Guajara Está totalmente lastimado Abajo del ring Pero patadas De la amenaza negra Junior Listo para volar Y que es lo que viene Israel Bala Ahora si Que se están preparando Así es como rápidamente Llega amenaza negra Junior Amenaza con esa mortal Hacia adelante Saltando Desde la tercera cuerda Así es como da Con ese lanzamiento Estos muchachos Que se encuentran Abajo del cuadrilátero La verdad Ahora si que el público Está un tanto Este Preocupado por ellos Ahí estamos viendo Uno de los aficionados Acercándose Para ver si se encuentra bien Si Si se lastimaron O tuvieron un mal golpe Emocionantemente Lo que estamos viendo Creo que han quedado Totalmente Sudando el sudor de gota Una lucha muy difícil Para ambos Los representantes De cada marca De cada empresa Y ahora si Creo que Magno está dando Pues el El pistolazo Que está directamente Para lanzarse Por encima De sus luchadores Y creo que el primero Que va a tocar Fondo es Creo que derriba Con esa patada Casi derribaba Al mismo Magno Y creo que Magno Está siguiendo La persecución Hacia su nuevo oponente Que es amenaza negra Junior Ahora si que Estaba iniciando Con el conteo El referee El referee Perdón Así es como tan solo Se acaba de subir Al cuadrilátero Para poder continuar Con estas acciones Magnum Está dominando Lo tengo que decir Y lo voy a decir Está dominando Bastante bien Con esa filomena Que le acaba De conectar Dice Con este símbolo Con esta seña Que acaba de finalizar Lo va a culminar Señoras y señores Estén preparados Estén atentos Porque ahora sí Que viene rápidamente Rápidamente Con esos Con esas estacas En la parte De la espalda Esto puede terminar Inmediatamente Ese luchador Que cuenta muy bien El mismo referee Rufián Creo que Vuelve a intervenir No titán Creo que la interferencia Es por parte No titán Venía muy bien La lucha Por parte de Magno Esa palanca Que está llevando Alitas de ángel Alas de ángel Para el mismo No titán Cuento olímpico Así es como llega Ahora sí que llega Amenaza negra Junior Para poder interrumpir Ese conteo Con ese Ahora sí que Casi casi Se finalizaba Ahora sí que El público está Pues muy Ahora sí que Con la afición Con la adrenalina Ellos también Están bastante emocionados Porque estamos viendo Como rápidamente Llega Uno dos Y la gente Se desespera Quieren que Esta lucha Ahora sí que Cada quien Tiene sus motivos De quien Quien quiere Que se lleve La victoria Si está muy emocionante Lo que estamos viendo Parece que ahora Van a ser Pues algo Una amistad Entre No titán Raquetazo Que le suena No titán Amenaza negra Junior Parece que Van a Poner una alianza Entre ellos Hay que recordar Que esta es una lucha Hay un solo ganador Porque cada quien Representa una marca Exacto Exactamente Como tú lo comentas Bonito lo que hizo Hace unos momentos En un magnus Aplicando Alas de ángel Y el puente olímpico Nada más y menos Tremenda combinación El muchacho Bastante Bastante inteligente Así es como rápidamente Inicia con esa combinación Con este juego de cuerdas Para poder llevarlo Ahí al cuadrilátero Esa combinación Que nos estamos viendo De amenaza negra Y también De nuevo titán Con esas patadas En cascada Al parecer Esto va Pinta muy mal Para magnum Si pinta muy mal Para el nuevo magnum Pero creo que La envidia Viene hacia el nuevo titán Y amenaza negra junior Y le dice Permítame 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 Yo parece que Hay una indiferencia Entre nuevo titán Y amenaza negra junior Bonita camiseta La que esta portando El nuevo titán Esperemos Que este a la venta Ya las camisetas Del nuevo titán Y también las camisetas De nueva generación De lucha libre Esperemos próximamente A todos los aficionados Esténse al pendiente Yo tan solo Prendo la veladora Para que se haga El sueño De que puedan ganar En venta Esas playeras Y creo que si Como juega las cuerdas Vemos Magnus Que esta incorporándose Ahora es el primero Que lanza el golpe Lo esquiva Lleva al mismo Con ese golpe Hacia el nuevo Magno Y creo que Magno No esta muy bien Sobre esta lucha Va a tener que llevar Con decodificadora Y suplex alemán Creo que Magno Con tremendas estacas Hacia la misma espalda Ahora si que Como les estaba Comentando Mis amados Daniels La situación Está pintando Bastante mal Para Magno Y así es como Nuevo titán Acaba de interrumpir Amenaza negra Junior Le dice Espérate Espérate Ahora yo Al parecer Estamos viendo Unos pequeños roces Unas pequeñas indiferencias Hace unos instantes Se pusieron de acuerdo Ahora si que se armó Una hermandad Para poder Darle Pues en toda la ma Al mismo Magno Y pues ahora si que No se que es lo que Están pensando A lo mejor Solamente lo quieren Ver sufrir Por eso lo traen De un lado Al otro Como un estropajo Si lo traen De un lado Al otro Creo que Magno Va a tener que pensar Muy bien Mentalmente Para enfrentar A esos rivales Que están haciendo Una tregua Entre ellos Y creo que ahora si El primero que lleva Es el nuevo titán Con ese lanzo Al mismo Magno Amenaza negra Junior Hace lo mismo Está sudando El sudor de gota Al mismo Magno Muy cansado Lastimado Pues él Participe de este Gran evento Promociones victoria Parece que no va a llevarse La victoria Sobre este gran evento El representante De promociones victoria Está muy lastimado Cansado Creo que esto Va a llevarse Entre esta lucha Entre Arena Guadacara Representante De nuevo titán Y también Amenaza negra Junior Representante De NGLL Ahora si que vamos a ver Quien va a llevar Esa victoria a casa Porque nada mas y menos Estamos viendo Como está respondiendo Está reaccionando Tremenda equivocación Que se acaba de dar Tremenda equivocación Que tiene Nuevo titán Así es como aprovecha Así es como llega Rápidamente Magno Con esas patadas Al estilo de canguros Y pues Estamos viendo como Está contraatacando Impresionante Por parte de este muchacho Al parecer Lo va a culminar Con ese tremendo Suplex Suplex alemán Que lo hacía de Salelona Oye Que está haciendo El mismo Magno Los tres amigos Está haciendo El mismo Magno Recordando Viva la raza Como lo hacía en su momento El mismo Eddie Guerrero Eso es todo Tremendo recuerdo Que es de Diego Que es de Diego Hoss Daniels Ahora si que Estamos viendo Como inicia El conteo Que dice Uno Dos Y nada Tan solo quedó En punta De nada La puntita Nada más y menos Donde vemos Creo que han quedado De nada máscara Quitarle la máscara Seleccionando Tremendo Contraataque Así es como llega Tan solo Amenaza Negra Junior Acaba de entrar Al referee Diciendo No termines El conteo Al parecer Estamos teniendo Una tremenda Indiferencia Tremendo Foul Le acaba de quitar La máscara Ahora si que El referee Le está diciendo Que eso no se permite Quitar la máscara Le está Y ahora si que Golpeando la cara Lastimándosela Que es lo que Está pasando No entiendo Ahora si que Amenaza Negra Junior Acaba de perder El control Se lo tomó Bastante personal El muchacho Que es lo que Sucederá En unos instantes Que está sucediendo Nuevo titán Se lleva la victoria Por repartarle La máscara Se lleva La victoria De representación A la marca De arena guajara Amenaza Negra Junior Ha perdido Los Nada más y menos Ha perdido Nada más y menos Pues El autoestima El disturbio Se descontroló Se descontroló Se salió De órbita Se le prendió El coco El muchacho No se que es lo que Le pasó por la mente O algún recuerdo Malo De su exnovia No se No se Pero Ahora si que Estamos viendo Como El referee El rufián Le está dando La victoria A nuevo titán Pues nada más y menos Lo faulió Le quitó la máscara Y así Como lo dice Como lo dicta Quitar la máscara Ya En automáticos De descalificación Si creo que Si creo que El disturbio Que acaba de hacer Amenaza Negra Junior Creo que Es descalificación Como tu lo comentas Israel Bala Y creo que Ahora si vamos Arena Guajara 1 Promociones victoria 0 Y también NEGLL 0 Y si si Ahora si que estamos Viendo 1-0-0 Así es como Tan solo La máscara De nuevo titán Donde se encuentra Incluso Ni siquiera Nadie es capaz De aventarle De aventarle Una playera Algo para que le puedan Tapar la cara Pero bueno Ahorita en unos instantes Al parecer Están anunciando Que van a pasar El micrófono Creo que si Vamos a escuchar Las palabras De alumno Magno Vamos a escuchar Directamente Palabras Reacciones Sobre esta lucha Si Que no estoy en mi casa Pero ahora si Democeran calidad El chico Una revancha No importa Si han ganado Yo también He ganado así Pero si quieren Vemos Una revancha La revancha Si Si Mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!